¡Calvin gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¡Gracias! En realidad es más bien de todo su proceso de trabajo y de lucha. También contamos con el compañero Gohan, que muchos de ustedes ya lo conocemos. Acompañemos con el profesor Vladimir Lazo y con el profesor Rubén Sardoya, que en esta ocasión no nos va a hacer una ponencia, pero sí va a hacer una reflexión en torno a las participaciones y a las ponencias que realizan nuestros tres primeros ponentes. Entonces, sin más, me gustaría darle la palabra al compañero Néstor Gohan, que ya les leo porque es una cosa larga. Como ustedes saben, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Se presenta solo, entonces mejor así yo me tardo menos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a formarnos, a discutir y a reflexionar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de la Escuela de Cuadros, a los compañeros y compañeras, muy agradecidos y muy contentos de poder participar de nuevo en esta escuela. En la presentación simplemente diría que durante muchos años hicimos cursos sobre el capital para estudiar esta obra en ámbitos institucionales y no institucionales. Para mí fueron más importantes los no institucionales, por eso prefería que no leyeras eso, porque a veces uno hace cosas para trabajar, para vivir, para comer, pero las cosas fundamentales no se hacen a nivel laboral. Y sobre todo con el tema del capital. Entonces, durante muchos años hicimos un seminario de lectura del capital en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que era una universidad no institucional. Lo hicimos de manera gratuita, siempre con trabajo voluntario, nunca cobramos un peso. Y también lo hicimos en... Hicimos estos estudios en la cátedra Che Guevara, que es itinerante, ¿no? Después que nos tuvimos que ir de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, por razones políticas, porque era una universidad política, hicimos cursos itinerantes en fábricas recuperadas, en escuelas del movimiento piquetero, en barrios, y también en la universidad. Y después dimos clase en una materia que se dedicaba a estudiar el capital durante varios años en la Universidad de Buenos Aires. Eso es un poco, digamos, la presentación, ¿no? en lo que tiene que ver con este tema. Y de esos trabajos, de esos cursos colectivos, porque no estaba yo solo, sino era todo un equipo de compañeros y compañeras, finalmente publicamos algunos libros que surgieron de esos seminarios itinerantes de estudios del capital y de la teoría marxista, no solo del capital. Uno de ellos se llama Marx en su tercer mundo, creo que acá en Venezuela lo publicó el perro y la rana. Después otro libro fue el capital, historia y método, que reúne las clases corregidas del seminario en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y el último es nuestro Marx, que hoy algunos compañeros trajeron, que acá en Venezuela lo publicó la Misión Conciencia. Este libro gordito. Los tres, diría, son el mismo libro, en realidad. Reformulados, reescritos, una y varias veces, como hacía siguiendo el método de Marx, que siempre escribía el mismo libro, ¿no? Y escribió el capital cuatro veces, por ejemplo. Pero, digamos, esa es a partir de donde yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas hipótesis de lectura, a partir de ese trabajo de formación política, que no se hizo para la universidad, no se hizo para los títulos universitarios, sino para la formación de la militancia de base. Bien, eso en cuanto a la presentación. Después quería dedicarle, aunque sea un detalle anecdótico, quería dedicarle esta ponencia a un compañero de Brasil, a Reinaldo Carcañolo, a un amigo nuestro, que le dedicó toda su vida a estudiar el capital. No sé si ustedes lo conocen, porque Reinaldo está muy enfermo, está entre la vida y la muerte, está luchando ahora una enfermedad gravísima, y él le dedicó toda su vida a estudiar el capital, a estudiar la teoría del valor, dio cursos en Nicaragua, en la época de la Revolución Sandinista, y muy amigo de la Revolución Cubana, muy amigo de la Revolución Bolivariana, y también vino a la Argentina, colaboró con el movimiento popular en Argentina, entonces se lo quiero dedicar a Reinaldo porque le dedicó muchos años de trabajo a investigar el capital, que es el tema que nos convoca hoy acá, y con el deseo que pueda zafar, como decimos nosotros, de esa enfermedad tan grave. Bien, la mesa, creo, por lo menos el programa que me dieron, se iba a dedicar hoy a discutir en qué orden hay que leer el capital. Ese es el título convocante. Yo les voy a dar mi opinión, pero me parecía que antes de responder esa pregunta, había que hacerse otras preguntas previas, en mi opinión, que era la que les quería proponer. En primer lugar, una pregunta mucho más básica, porque si se supone que estamos en un ámbito de formación de militantes, de compañeros y compañeras que quieren apropiarse de la teoría revolucionaria para las luchas, para incidir, para intervenir en el proceso de transformación social, hay preguntas básicas, previas, en mi opinión. Porque en qué orden hay que leer el capital, ya presupone que uno sabe un montón de cosas. Y nosotros nos acostumbramos, en general, en nuestros cursos, en nuestros seminarios, a que hay que partir de cero. No presuponer que el compañero, la compañera que viene, ya se sabe todo, el marxismo, ya se leyó cuatro bibliotecas completas, y hacer un diálogo entre entendidos, supuestos entendidos. Por eso una palabra que yo escuché por acá, que no me gusta nada, pero que se suele usar, está bien, es gente experta. Yo desconfío de los expertos, que en general saben bastante poco, cuando uno mete el dedo y hace preguntas incisivas. Entonces, en este tema, dejemos de lado esta cuestión de los expertos y los que no saben. Partamos de cero, de que todos tenemos, digamos, tenemos el interés en leer la obra, pero siempre en nuestros cursos empezamos por preguntas mucho más básicas. Y una de ellas es, ¿Quién es Marx? Parece una pregunta muy tonta. Pero me parece que... Es verdad que la escuela de cuadros viene haciendo clases hace mucho tiempo y por ahí puede parecer redundante. Pero bueno, no importa. Por nuestra experiencia, nosotros llegamos a la conclusión de que a veces ser redundante no es malo, volver a hacernos las preguntas desde el inicio. Entonces, ¿Quién es Marx? ¿Quién es el autor de este libro, El Capital? Y en las respuestas vamos a encontrar ya opiniones bastante diversas. En nuestra opinión, Carlitos Marx es un revolucionario. Parece una obviedad, pero no lo es. Es un revolucionario, es un pensador que elabora una gran teoría crítica de la sociedad capitalista a partir de un proyecto revolucionario. Es un militante Marx. Es un teórico y un militante al mismo tiempo. Y para quien quiera, digamos, profundizar en eso, que no va a ser nuestro eje la biografía de Marx, porque hoy vamos a hablar del Capital, sugerimos dos biografías clásicas. Una es la de Franz Mering, compañero alemán, comunista alemán, amigo de Rosa Luxemburgo, que tiene una obra muy linda sobre Carlos Marx, su vida y su doctrina, publicada muchas veces en Argentina, en Cuba, en muchos países, no sé si está publicada también en Venezuela, pero es una obra de fácil acceso. La otra biografía que les sugiero es la de David Ryazanov, que en realidad no se llamaba Ryazanov, era un seudónimo, se llamaba Goldenbach, si no me acuerdo mal, que es Nueve lecciones sobre la vida revolucionaria de Marx y Engels. Cursos donde él dio, en el partido bolchevique, en el partido de los revolucionarios que hicieron la revolución rusa, clases muy sencillas, son conferencias, pero me parece que de estas dos biografías, uno puede más o menos aproximarse a quién es el autor del Capital. Y no me parece una pregunta menor, porque si uno, en general, en los estudios académicos, tradicionales, universitarios, se lee a veces el Capital, pero se lo lee desgajado de la política, separado de los proyectos, como un intelectual de gabinete, que elabora conceptos que discuten contra otros conceptos, una visión casi metafísica, ¿no? Y no es el Marx real. Y cuando uno no sabe quién es Marx, y por qué escribió esta obra, y por qué le dedicó 30 años, como mínimo, a escribir esta obra, y la reescribió muchas veces, como mínimo cuatro veces, me parece que uno pierde un poco el rumbo, el horizonte, en estos debates. Y hubo incluso gente muy especialista, supuestamente expertos, entre comillas, voy a mencionar dos nombres, como uno de ellos era el jefe de la socialdemocracia alemana, que a fines del siglo XIX aparecía como el gran especialista en Marx, y todos los militantes confiaban en él, Carlos Kauski, que postuló una tesis muy, a mi modo de ver, insostenible, que el socialismo científico, como lo llamaba él, no tenía nada que ver con la lucha de clases. Era el producto de una serie de intelectuales. La teoría revolucionaria es materia de los intelectuales, por un lado. Por otro lado va la lucha de clases. Y la teoría siempre es externa al movimiento de la lucha de clases y al movimiento revolucionario. Tiene su autonomía puramente intelectual. Y como tenía mucha autoridad Kauski, mucha gente terminó reproduciendo esta opinión que me parece sumamente discutible. Uno de los que trató de retomar esa mirada de Marx y del Capital, donde la lucha de clases aparece bastante desdibujada, por decirlo elegantemente, fue Louis Althusser, un profesor francés de la década del 60 y también del 70, que fue durante muchas décadas tomado como el paradigma de la filología de los estudios supuestamente rigurosos del texto de Marx y del Capital. Y que retoma la tesis de Kauski de manera acrítica, donde el Capital sería el producto de unos intelectuales. Y la lucha de clases va por otro lado. Una decisión entre los que saben y los que no saben. Los que acceden a la verdad científica y los que viven en el mundo neblinoso y oscuro de la ideología. Las masas populares, la clase obrera. Bueno, nosotros no compartimos esa mirada. Por eso es que comenzamos con preguntas previas. ¿Quién es Marx? Marx es un revolucionario, es un organizador político, es un hombre que mientras que escribe el Capital intenta contribuir a la organización política de la internacional. Muchas veces en los estudios de tradición marxista se separa la redacción del Capital de la obra política de la internacional. Como que fueran dos problemas diferentes. Por las mañanas escribía el Capital, por las tardes organizaba la internacional. Y en realidad son partes de un mismo proyecto. Porque hasta en la misma época, la internacional se funda en la época cuando Marx está redactando el Capital. Y entonces me parece que no se puede enescindir el movimiento político de la lucha de clases de la teoría revolucionaria. Y la mejor manera de hacerlo, superando viejos debates que muchas veces han sido, me animaría a decir, falsos debates, es tratar de saber quién escribió la obra y qué hacía mientras que escribía esta obra. Son datos aparentemente ingenuos, pero que no son ingenuos. Y vale la pena leerse ese par de biografías. Como mínimo, después hay muchas otras. Entonces, ¿quién es Marx? Es un pensador revolucionario y es un militante revolucionario. Al mismo tiempo. Es, para seguir avanzando, un teórico de la explotación. Es el gran teórico de la explotación. Pero a su vez, desde nuestro punto de vista, es el gran teórico de la dominación. Las dos cosas al mismo tiempo. Porque en los manuales escolares y en muchas clases universitarias, incluso clases en la escuela secundaria, incluso periodistas de derecha, jodidos, anticomunistas, antimarcistas, terminaron reconociendo que Marx algo aportó en la historia. En nuestro país, en la Argentina, por ejemplo, en la época de la dictadura militar del general Videla, los manuales escolares definían al marxismo como la teoría de la subversión terrorista. Bueno, ya no había nada que discutir. Esta es la teoría de la insurrección, de la subversión, del terrorismo, en fin. Salvo esa época de la dictadura militar, en las épocas de pseudo-democracia, empezaron a definir a Marx de otra manera. Marx es el teórico del factor económico en la historia. Entonces la derecha hace un aparente gesto de tolerancia, totalmente falso, y dice, bueno, le reconocemos que Marx algo descubrió, el factor económico en la historia. Hasta ahí. Ahora, de la cultura contemporánea, no entiende nada. De los problemas actuales, no entiende nada. Del capitalismo contemporáneo, no sabe nada. Porque escribió el capital cuando no había Facebook, no había Google, entonces no había email. Este tipo no pudo aportar nada. Pero descubrió la importancia del factor económico. Nosotros pensamos que esa mirada sobre Marx es falsa. Es absolutamente falsa. E intentamos demostrarlo, que acá no los voy a aburrir, pero bueno, intentamos demostrarlo con abundante documentación histórica, de que Marx ni siquiera aceptaba la teoría de los factores, donde la sociedad humana sería una sumatoria yuxtapuesta de factores, el factor económico, el factor político, el factor ideológico-cultural. Entonces Marx y el capital, ¿de qué nos hablarían? Del factor económico. Esa teoría no tiene nada que ver con el marxismo. Ya Antonio Labriola, que fue uno de los fundadores del marxismo italiano, la destruyó, la demolió, polemizando con un italiano muy difundido a fines del siglo XIX, se llamaba Aquiles Loria, que interpretaba el capital como una teoría del factor económico. Hoy en día nadie lo conoce a Loria, pero esa visión se hizo popular, lamentablemente. A veces, en algunos compañeros marxistas, y la mayor parte de las veces, en el pensamiento de derecha. Nosotros no estamos de acuerdo, pensamos que el capital se puede leer de muchas maneras, no tenemos la verdad revelada, ni somos los sacerdotes que tenemos la mejor interpretación de la Biblia, nada que ver. Esto se puede leer de muchas maneras. Nosotros les vamos a proponer una. Después ustedes verán si les interesa, si es útil o no. Pero la mirada sobre el capital, que reduce el capital al factor económico, no tiene nada que ver con Marx, ni con la concepción materialista de la historia, ni con la filosofía de la praxis. Es una mirada de otras corrientes. Entonces, Marx no es solamente el teórico de la explotación económica, sino además es el teórico del poder, de la dominación, al mismo tiempo, porque en la literatura académica, desde Max Weber en adelante, se ha planteado muchas veces que el marxismo no tiene una teoría del poder, que el capital de lo único que nos habla es de cómo funciona el mercado, pero que no sabe nada de política, no tiene nada para aportar al terreno político, no tiene nada para aportar al terreno del poder, de la cultura, de la subjetividad. Por lo tanto, es un texto inútil para pensar el mundo contemporáneo. Bueno, nosotros pensamos que no, que Marx es un pensador revolucionario, un militante revolucionario, al mismo tiempo, un teórico de la explotación y un teórico de la dominación. Eso en cuanto a quién es Marx. Una aproximación, muy breve y rápida, da como para discutir mucho. Después, otra pregunta previa, ¿qué es el capital? Antes de ver en qué orden lo leemos, ¿qué es el capital? Muchas veces en las facultades de economía, prácticamente no se da el capital. Por lo menos en Argentina, lo dan algunos pocos izquierdistas marginales, en horarios nocturnos, de 11 de la noche en adelante, en cursos donde ni siquiera tienen aulas, tienen que dar clases en un pasillo, en un aula perdida, pero en general los estudiantes de economía no lo leen. Y los pocos profesores de economía, ¿qué dicen? Bueno, está la economía científica y está el capital. El capital sería un texto de economía roja, frente a la economía científica, que es la economía que nosotros diríamos de derecha. Tanto la economía clásica como neoclásica. Para nosotros el capital de Marx no es un texto de economía. El capital es una crítica de la economía política. Y es más, el subtítulo es ese. No sé, si ustedes se compran el libro, o lo ven en internet, van a ver que el subtítulo que lo eligió Carlitos Marx, el autor, dice crítica de la economía política. ¿Qué paradoja de la historia que lo quieran convertir en un economista de izquierda? No es un economista de izquierda, es un crítico de la economía política, como disciplina incluso, como disciplina legitimante del mercado capitalista. Entonces, ¿qué es el capital? No es un tratado rojo de economía, desde nuestro punto de vista. Es un texto crítico de la economía política, pero es un texto a su vez político. Nosotros tratamos de enfatizar el proyecto político de Marx al criticar la economía política. Incluso él lo resumió, si yo no recuerdo mal, en Miseria de la filosofía, que es un texto muy anterior, juvenil, no juvenil, pero Marx no era muy viejito todavía, polemizó con un pensador francés, que se llamaba Proudhon, partidario de las cooperativas, etcétera. Y en ese texto, en Miseria de la filosofía, Carlitos Marx dice, acá la lucha es entre la burguesía y sus teóricos, los economistas, contra, y a ver ahí describe nuestro campo, no dice los economistas de izquierda, dice contra los socialistas, los comunistas y los revolucionarios. Entonces, nuestro campo no es, no hay una economía de derecha contra una economía de izquierda, hay una economía contra el comunismo, el socialismo y el comunismo son los críticos de la economía política. Entonces, ¿qué es el capital? Marx lo describió en una carta, la noche que terminó de redactar el tomo 1, donde muy emocionado le agradece a su amigo Federico Engels, le dice, mira, gracias a vos, yo pude escribir esta obra, porque ustedes saben que el gran amigo de Engels se sacrificó, se dedicó a tareas que le aburrían, como administrar una fábrica familiar, pasándole dinero para que Marx pudiera tener tiempo y dedicarse a elaborar esta teoría. Muy agradecido Marx, la noche que termina la última corrección del tomo 1, le escribe a su amigo Engels, le agradece, gracias a vos, todo el reconocimiento, toda mi emoción, por haberme apoyado en esto, y que acabo de terminar, dice Marx, él ahí define su propio libro, y no dice un tratado rojo de economía, dice, esto es un misil contra la burguesía, del cual no se van a poder reponer nunca, y no lo dice porque sea un petulante, soberbio, creído de sí mismo, para nada, porque es un hombre muy modesto, a la hora de enumerar sus descubrimientos, él, por ejemplo, aclara siempre, yo no descubrí la lucha de clases, eso lo plantearon los historiadores franceses, yo no descubrí que hay un excedente, ya lo plantearon los economistas clásicos, la renta, el interés, la ganancia, solo descubrí su forma general, el plusvalor, yo no descubrí esto, no descubrí aquello, un tipo muy modesto, creo que a la hora de enumerar sus descubrimientos originales, mencionaba tres nomás, en su correspondencia, el trabajo abstracto, la dictadura del proletariado, como lo llamaba él en esa época, y el plusvalor bajo su forma general, dice solamente tres cosas descubrí, un tipo muy humilde si se quiere, porque escribió miles de páginas, y no se pone como un gran genio, pero con toda humildad, pero con toda seriedad y rigurosidad, dice algo que es cierto, este libro es un misil contra la burguesía, y así lo describe la noche que termina el tomo 1, y yo creo que tantos años después, no habría que hacer la cuenta, en el siglo XXI, sigue siendo un misil contra la burguesía, y contra el capitalismo, no ha habido desde mi punto de vista, hasta ahora, una teoría del mismo rango, de la misma capacidad explicativa, que pueda superarlo, ni siquiera confrontarlo, los intentos de crítica que se han hecho, se han ido cayendo, desde las famosas críticas de Eugenio von Bauwerk, que a fines del siglo XIX, especialista austríaco de la escuela neoclásica de economía, que intentó demostrar la inconsistencia lógica en el capital, de ahí en adelante, ha habido una cantidad enorme de teorías, que pretendieron de refutar, demoler y desarmar el marxismo, y es el día de hoy que no lo han podido hacer, siempre lo declaran muerto, es un cadáver raro Marx, porque lo tienen que enterrar todos los años, y es raro cuando un cadáver hay que enterrarlo todos los años, parece una película de ciencia ficción, pero todos los años decretan que está muerto, y al año siguiente otra vez vuelven a decretar que está muerto, es raro, o sea, en mi punto de vista, si uno es serio, el capital no tiene un oponente en la ciencia social, está esperando que todavía, es como un gran boxeador que está esperando encontrar un rival de su envergadura, hasta ahora no apareció, ¿qué es el capital? es un misil contra la burguesía, ¿cuál es el objetivo político de Marx al escribir el capital? me parece que el objetivo político central, es demostrar la historicidad del capitalismo, él quiere demostrarnos que la economía política fetichiza y absolutiza realidades que en sus fundamentos son relativas, y circunscriptas a una época histórica determinada, pero que los economistas transforman en eternas, cualquiera que tome un manual de economía, incluso para estudiantes que recién ingresan a la universidad, se describen los elementos centrales que supuestamente debería tener todo proceso productivo, entre ellos el capital, como algo eterno, en cualquier tipo de sociedad, en cualquier época de la humanidad, para producir hace falta A, B, C, D, y en el medio el capital, si no hay capital no hay producción, en cualquier época histórica de la humanidad, eso dicen los economistas burgueses, y sus manuales y sus formas pedagógicas. ¿Qué quiere demostrar el capital de Marx como obra? Que eso es falso, que el capital no es necesario para la vida humana, es más, va contra la vida humana, el capital como relación social, y el capitalismo como sistema mundial, tienen una existencia histórica determinada, y si uno mira la historia de la humanidad, es un segundo nada más. O sea, para la vida humana es mucho tiempo, ¿no? Pero para la vida de la humanidad es muy poco tiempo lo que ha existido el capitalismo. Y lo que Marx quiere demostrar con este libro, desde mi punto de vista, es que el capitalismo es histórico, no es absoluto, por lo tanto es superable en la historia, y lo quiere demostrar de manera científica. Por eso desarma las categorías analíticas de la economía, tanto de la vulgar como de la científica, yo me animaría en el lenguaje de Marx, en el lenguaje actual, tanto de la economía clásica como de la neoclásica, en sus versiones más refinadas, o en sus versiones más apologistas, no solo a Milton Friedman, también a Keynes, para ponerle nombres más actuales, el capital trata de demostrar a lo largo de miles de páginas que el capitalismo es superable en la historia. Ese es su objetivo político, la historicidad. Por eso su método, a mi modo de ver, hay muchas opiniones, y no sé, habría que debatir cuál es la mejor, yo les transmito la nuestra, simplemente, su método es el historicismo metodológico, porque su objetivo político tiene que ver con tratar de demostrar la historicidad de las categorías capitalistas, que los economistas clásicos esconden, ocultan, simulan que son absolutas cuando en realidad son relativas. En fin, entonces, ¿qué es el capital? Es la crítica de la economía política. ¿Cuál es su objetivo político? Un misil contra la burguesía, tratar de demostrar la historicidad del capitalismo. ¿De qué habla el capital? Otra pregunta previa. El objeto de estudio. ¿De qué nos habla el capital? Parecen preguntas obvias, no lo son. Bueno, nos habla del capitalismo, nos habla de la sociedad capitalista y de sus crisis. El capital no es una teoría del equilibrio. El capital no es una teoría de cómo funciona el capitalismo. El capital es una obra que nos explica cómo funciona el capitalismo y por qué vive en crisis permanente. y por qué aparece un sujeto que es potencialmente el sepulturero de esta sociedad. El capital nos habla de sujetos en lucha. Cuando describe la categoría de capital, la describe de muchas maneras. Pero principalmente dice que es una relación social, es una relación social de producción, es una forma coactiva, no es una forma libre, es una forma coactiva, violenta de someter a los trabajadores, y utiliza una noción filosófica que él no aclara de dónde la saca. El que ha leído un poquito de filosofía, o en las escuelas de cuadro estaría bueno leer un poquito de filosofía, uno, si no es ingenuo, sabe de dónde sale. El capital es una sustancia en proceso, dice. Y no hace una nota al pie. ¿Qué quiere decir una sustancia en proceso? Bueno, el compañero Hegel, a quien él adopta como su maestro, de manera crítica, el compañero Hegel decía que sustancia en proceso, ¿qué significa? Un sujeto. El sujeto es una sustancia en proceso. Hegel lo planteó en la ciencia de la lógica para criticar a su antecesor, que era Kant. Filósofos alemanes pertenecientes a la filosofía clásica alemana, teóricos de la revolución burguesa en Europa. Carlos Marx se apropia de esas reflexiones y las utiliza en su crítica de la sociedad capitalista. Entonces dice, el capital es una sustancia en proceso, el capital es un sujeto. Y dentro del capital está la fuerza de trabajo, que es otro sujeto, antagónico a ese sujeto. Bueno, no los voy a aburrir, y aparte me llevaría mucho tiempo tratar de demostrarlo en el libro, intento hacerlo mínimamente, dentro de mis posibilidades, cómo el libro El Capital de Marx nos describe la lucha entre dos sujetos antagónicos. No son sujetos individuales, no son personas. Juan que está peleado con Pedro. No. Son sujetos colectivos, son clases sociales. El capital nos habla de la lucha de clases. Y las clases son sujetos, sustancias en procesos, en el lenguaje empleado por Marx, que a su vez lo toma de la ciencia de la lógica de Hegel. Por eso otro compañero, que algo sabía estas cosas, el compañero Lenin, no sé si han escuchado hablar, es un guitarrista muy famoso, el compañero Lenin, no es Lennon, el compañero Lenin, se puso a leer la ciencia de la lógica, de Hegel, el libro más difícil de la historia de la filosofía, o uno de los más difíciles, en el medio de la Primera Guerra Mundial. y llegó a la conclusión siguiente, lo resumió en un aforismo, hablando del capital. Y creo que es una buena invitación para un curso de lectura o una escuela de cuadros donde se discuta el capital. Lenin dice, el que no se estudie a fondo la ciencia de la lógica de Hegel, no va a entender un carajo del capital. Por lo tanto, hasta ahora, los grandes marxistas no han entendido nada del capital de Marx. Y demuele a todos sus maestros, a los líderes de la segunda internacional, empezando por Kaoske, en adelante. Que no eran ningunos brutos, era gente que había leído a Hegel, y había, como Pleja, habían leído a todos. Una erudición increíble. Aún así, Lenin, desafiándolos, dice, como ustedes no comprenden que todo el capital está estructurado sobre el método dialéctico, a partir de la apropiación que Marx hace de la lógica de Hegel, no entienden el capital. No pueden entender las guerras, no entienden la lucha de clases, no entienden el conflicto en la historia. Y convierten al marxismo en una teoría de consumo que no es peligrosa para la sociedad capitalista. Paradójicamente, el capital, muchas veces, eso lo dijo Gramsci por ahí, en un artículo famoso, también provocador del joven Gramsci, dice, la revolución bolchevique es una revolución contra el capital. Ah, ¿por qué? Gramsci era anticomunista. No, estaba contra Marx. No, lo dice irónicamente para provocar. ¿Por qué Gramsci escribe eso tratando de hacer un análisis de la revolución bolchevique? Porque dice, el capital se transformó, el capital de Marx, paradójicamente, en un libro que llamaba la tranquilidad, en un libro que llamaba a la pasividad, en un libro que nos llamaba a la moderación política. en nombre del capital de Marx nos pedían no hacer revoluciones. Había que esperar pasivamente que se cumplieran ciertas fases evolutivas del proceso humano y Gramsci, revolucionario, al igual que Lenin, al igual que toda esta gente, dice, no, el capital es un libro revolucionario. Deducir del capital pasividad política es un error metodológico, es un error político y es no comprender para qué lo escribió Marx. Entonces, el capital es una obra política que nos llama a analizar cómo funciona el capitalismo y por qué el capitalismo está en crisis y qué lugar juegan los sujetos en lucha dentro del capitalismo. Las categorías del capital, ¿de qué nos hablan? ¿Qué son las categorías del capital? Mercancía, valor, dinero, capital, etcétera. Son conceptos que expresan relaciones históricas y esos conceptos, esas categorías teóricas que a Marx le permiten estudiar la sociedad capitalista. ¿Cómo las define Marx? Como relaciones. No son categorías que sean sustancias con atributos, un sujeto con sus predicados. No. Hay una nota al pie muy pedagógica que recomiendo que si tienen tiempo de leerla en el capítulo 25 del tomo 1 del Capital donde Marx dice una persona negra es una persona negra. Solo en determinadas relaciones sociales se transforma en un esclavo. El azúcar es dulce. Solo en determinadas relaciones sociales se transforma en el precio del azúcar. Una máquina es una máquina. Solo en determinadas relaciones sociales se transforma en capital. Por lo tanto, la esclavitud, los precios, el capital son relaciones sociales y para poder describir de esa manera todo el orden social capitalista tenía que contar con la lógica dialéctica que es una lógica de relaciones. Por eso Lenin dice el que no comprenda a fondo la lógica dialéctica le va a costar comprender el capital. Si vos tenés que resumir el capital ¿qué te dice? No, los burgueses son unos... No quiero decir una mala palabra, pero imagínense todas las malas palabras que quieran. Es una gran impugnación de la burguesía. Bien, pero no es solo eso, el capital es mucho más que eso, es una lógica de relaciones. Es una teoría que permite dar cuenta de las relaciones sociales. Pero no solo de relaciones económicas en abstracto. Yo creo que acá es muy interesante cruzar, por lo menos en nuestros cursos nos fue muy útil, las reflexiones de los cuadernos de la cárcel de Gramsci con el capital de Marx. Porque Gramsci cuando quiere definir la política, dice, ¿qué es la política, muchachos? La política son relaciones de fuerza. Entonces, si uno cruza esa reflexión de Gramsci con el capital, ¿qué son las categorías de las que nos habla Marx en el capital? Valor, dinero, capital, etcétera. Son categorías que expresan relaciones sociales, pero no en abstracto, relaciones sociales de fuerza, de poder y de enfrentamiento entre las clases sociales. Recuerdo que Michel Foucault, que es un pensador francés de mucho prestigio en las academias, muchas veces en la universidad se lo postula como el gran descubridor de que la política son, la política está atravesada por relaciones y el poder no es una cosa, el poder son relaciones, dice Michel Foucault en un libro famoso que se llama vigilar y castigar. Muy bien, Carlitos Marx lo planteó bastante antes, mucho antes, ¿no? Entonces, esto de que la política y la economía están atravesadas por relaciones no es un descubrimiento de Foucault, Foucault lo toma de Marx y Marx, no quiero con esto abrir una discusión sobre Foucault que nos llevaría mucho tiempo, simplemente lo menciono como una breve nota al pie, es Marx el que funda en las ciencias sociales una mirada donde sus categorías son relaciones sociales de producción pero que también son relaciones sociales de enfrentamiento y de poder y de fuerza entre las clases sociales. Esa es la columna vertebral del capital de Marx desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo de lectura. Bien, para ir acelerando, el capital habla de conceptos, yo he visto muchas veces tanto en la escuela altuseriana como en derivados más actuales de algunos libros que han salido en España últimamente que nos dicen bueno, el capital empieza por un concepto y de ahí deduce otro concepto y de ahí sale otro concepto y es toda una gran teoría de conceptos, es un bosque de conceptos. Entonces, ¿de qué nos habla Marx? De conceptos. Y el capital empieza por un concepto y de ahí siguen otros conceptos. Es un juego de conceptos, es un juego lingüístico. El capital es puro lenguaje. Bueno, Carlitos Marx al final de su vida ya viejito con la barba blanca su compañera se había muerto Jenny polemiza con un profesor alemán que nadie lo conocería si Marx no lo hubiera criticado. Esa es la verdad. Se llamaba Adolf Wagner y un año antes de morirse Marx escribe notas críticas al tratado de economía política de Wagner y le reprocha a este profesor alemán que si no recuerdo mal era discípulo de Robertus y admirador de Bismarck personajes de Alemania este Bismarck un gobernante alemán este Wagner decía la economía habla de conceptos y Marx empieza toda su teoría con el concepto de valor y de ahí deduce deduce y deduce Carlitos Marx le responde y le dice no compañero usted está muy equivocado el capital mi principal obra no parte de conceptos yo parto de una realidad histórica que es la sociedad mercantil capitalista y mis categorías expresan relaciones sociales por lo tanto el capital comienza con el análisis de una relación social no de un concepto del cual se derivan otros conceptos como hacía la vieja metafísica a la cual Marx la cuestiona y la critica es más uno de sus grandes reproches contra la economía política era que caía en la metafísica bien perfecto no no si tengo acá el reloj hoy me voy a ajustar exacto a lo que me dijiste disciplinadamente entonces habría que releer la respuesta de Marx a Wagner que aparentemente es una polémica académica que para el mundo social contemporáneo no tiene mucho interés sin embargo es interesante porque ahí el propio Marx aclara de qué nos habla el capital el propio Marx aclara ya equívocos que en el siglo XIX empezaron a circular y que en el siglo XXI se presentan como grandes novedades teóricas cuando Marx ya las venía refutando desde que estaba vivo ¿no? entonces el capital no empieza por conceptos y toda la obra no es un jueguito deductivo de conceptos conceptos que se deducen de conceptos Marx dice ese tipo de lecturas de mi obra le dice en polémica a Wagner pero yo creo que lo agregaría para muchos marxólogos posteriores es una lectura muy simple muy superficial porque aparentemente todo lo que yo escribo es una gran construcción apriorística previa a la experiencia ajena a la historia ajena a las luchas y en realidad lo que yo estoy haciendo es utilizar categorías teóricas para expresar relaciones sociales históricas que existen en la realidad el objeto de estudio del capital no es simplemente un concepto no esa es una mirada que es posible no decimos que no pero creo que no responde al espíritu de la obra de Marx el objeto de estudio de Marx es la sociedad capitalista para poder comprenderla tengo que elaborar teoría construir categorías pero esas categorías no son el objeto en sí mismo son una mediación entre la teoría y la práctica entre la lógica y la historia y eso nos deriva sí a la pregunta que nos hacían los compañeros por eso para llegar a responder la pregunta que nos convoca esta primera jornada en qué orden leer la obra yo quería hacer este recorrido previo ahora sí puedo responder si ustedes más o menos si se entendió por ahí dije una serie de tonterías totales si más o menos entendió lo que fui comentando compartiendo ahora sí creo que tenemos elementos para responder la pregunta ¿en qué orden leer la obra? ¿por dónde se debería leer esta obra? bueno si pensamos que es una obra política que critica la economía política que su objetivo es revolucionario demostrar la historicidad del capitalismo que sus categorías son relaciones sociales de producción y de poder y de fuerza entre las clases sociales entonces ¿qué vínculo hay entre la lógica y la historia en el capital? que esa es la pregunta que elípticamente está dando vuelta en el título de esta mesa ¿qué relación hay entre la lógica y la historia? ¿por dónde empezar a leer esta obra? yo respondería con dos tipos de razones razones políticas y razones teóricas y pedagógicas las razones políticas si Marx quiere demostrar que el capitalismo en su sistema histórico y por lo tanto superable en la historia y por qué sus crisis están dentro del corazón mismo del capitalismo y si Marx quiere demostrar agrego algo fundamental para romper el sentido común de nuestra época que los neoliberales que son la versión vulgar de la economía neoclásica nos han pretendido convencer durante los yo diría desde el golpe de Estado de Pinochet en adelante según el historiador Perry Anderson el neoliberalismo nace el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Pinochet no nace con la democracia nace con un golpe sangriento ahí se empieza a instalar el neoliberalismo a escala mundial mucho antes que Thatcher y Reagan empieza con la experiencia de Chile con la feroz dictadura de Pinochet si desde el 11 de septiembre del 73 hasta hoy los neoliberales nos quieren convencer de que la economía funciona sola de que el mercado tiene funcionamiento automático el marxismo quiere mostrar que eso es falso no hay economía ni mercado sin violencia y sin poder ese es de nuestro punto de vista el ABC de esta tradición de pensamiento no hay mercado sin violencia el que cree que el mercado es sinónimo de democracia de horizontalidad de transparencia de igualdad de oportunidades de progreso de la humanidad de racionalidad etcétera 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 lo respetamos pero está muy equivocado el mercado es violencia el mercado es coacción no puede haber mercado capitalista sin violencia entonces ¿por dónde empezar a leer el capital? bueno una propuesta es la que hicimos muchos años puede ser buena puede ser mala es una propuesta nosotros la tratamos de llevarla a la práctica y nos resultó bastante bueno porque logramos que muchos compañeros se hagan marxistas porque no lo leemos en abstracto si tenemos un componente religioso si ustedes me permiten en el sentido de los religiosos que quieren evangelizar si me permiten la ironía nosotros si queremos difundir esta corriente no la leemos de manera séptica la leemos leemos el capital confrontando política y teóricamente con otras corrientes y tratando de difundir el marxismo ¿por qué no? si para nosotros el marxismo es una tradición militante Mariategui decía por ahí el fundador del marxismo latinoamericano dijo por ahí Mariategui alguna vez en un libro que se llama En defensa del marxismo dice así tiene una frase que define toda esta corriente dice así el marxismo cuando ha sido revolucionario coma es decir cuando ha sido marxismo porque el marxismo es eso un marxismo que no sea revolucionario es un objeto de consumo académico es una mercancía cultural pero no es marxismo el marxismo es una tradición revolucionaria y para poder socializar este saber y ganar nuevos compañeros nuevos militantes para nuestra causa hay que demostrar que sin mercado no hay violencia que los capitalistas son los violentos y cuando los sectores populares responden a la violencia capitalista no son los responsables de la violencia la violencia es del sistema capitalista ¿por dónde empezar a leer entonces el capital? creo que es una pregunta muy buena que han hecho los compañeros de la escuela de cuadros que hay que responderla políticamente por eso nosotros la tratamos de responder diciendo empecemos a leer esta obra por el capítulo 24 del tomo 1 del capital la llamada acumulación originaria parece loco vos decís ¿cómo por el 24? si en general un libro hay que empezarlo a leer por el principio no está mal leerlo desde el inicio es más nosotros le confieso la primera lectura que hicimos la hicimos de corrido lineal desde el capítulo 1 en adelante así lo empezamos a estudiar pero después de muchas lecturas llegamos a la conclusión que era más útil políticamente e incluso pedagógicamente porque el capítulo 1 del capital es muy difícil y cuando Marx se lo envió a Engels el propio Engels le respondió no entiendo nada por favor escribilo de nuevo no entiendo nada el propio Engels se lo dijo o sea si Engels no lo entendió nosotros estamos legitimados ¿no? en cambio el capítulo 24 es mucho más sencillo de leer es una lectura mucho más simple porque el capítulo 1 tiene una alta densidad lógica a partir de la lógica dialéctica mientras que el capítulo 24 está mucho más apegado a la historia y en la llamada acumulación originaria Marx ¿qué hace? trata de poner en primer plano las relaciones de poder y de fuerza que constituyen la génesis del mercado capitalista y formula una hipótesis central que a la hora de hacer una selección de la obra que ustedes me pidieron yo seleccioné esos 4 o 5 renglones donde Marx dice la violencia en sí misma es una potencia económica es mentira que por un lado va la economía y por el otro lado va la violencia no la violencia en sí misma es una herramienta económica no hay mercado sin violencia y sin poder entonces sugerimos lo hicimos mucho tiempo y nos salió bastante bien me parece comenzar a leer la obra por el capítulo 24 ¿qué otra fase ¿qué otra sección del capital sugerimos? bueno obviamente la sección del fetichismo de la mercancía y su secreto el compañero Lukács marxista húngaro una larga tradición de pensamiento bueno muy discutible en fin pero participó del movimiento revolucionario práctico escribió una obra que a mi modo de ver es maravillosa se las recomiendo historia y conciencia de clase se llama y en historia y conciencia de clase celebrando la revolución bolchevique tratando de fundamentarla en la teoría con una gran lectura del capital tira la siguiente hipótesis que nosotros compartimos y tratamos de desarrollar en este librito gordo dice así Lukács todo el materialismo histórico toda la concepción materialista de la historia está sintetizada en el pasaje del fetichismo de la mercancía y su secreto ahí está el resumen del materialismo histórico de la filosofía de la praxis de la teoría crítica marxista no tanto en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política que muchas veces se adopta como el criterio más tradicional donde Marx empleó estas metáforas de base y superestructura que hoy en día habría que discutirlas y un compañero de ustedes Ludovico Silva brillante compañero en un libro muy lindo que se llama El estilo literario de Marx creo yo que demostró que en toda la obra de Marx la expresión base y superestructura fue utilizada muy pocas veces no responde al conjunto de la obra de Marx entonces la síntesis del marxismo no está tanto en ese prólogo del 59 a la contribución a la crítica de la economía política sino está en el fetichismo de la mercancía y su secreto ahí está el corazón del mercado capitalista porque se acaba el tiempo y porque no es el objeto de estudio hoy no voy a hablar del fetichismo pero creo que ese es uno de los núcleos a destacar junto al papel de la violencia que juega en el capitalismo y termino bueno ¿cómo sería el método de Marx? lo menciono no lo voy a desarrollar porque no hay tiempo es un método que parte de la sociedad real no de un concepto parte del capitalismo real a partir de ahí construye herramientas teóricas pasa al plano de la abstracción de la abstracción va enriqueciendo sus categorías de lo abstracto hacia lo concreto para volver a la sociedad capitalista real ya conocida algunos han sintetizado todo ese camino metodológico de Marx como el círculo concreto abstracto concreto el modo de exposición de Marx va de lo abstracto a lo concreto pero ese modo de exposición lógico no siempre responde y refleja mecánicamente como un espejo el orden histórico tal como sucedieron las cosas Marx invierte empieza por lo último para ir hacia atrás Sartre por ahí trató de resumirlo diciendo que el método de Marx es un método progresivo regresivo avanzo retrocediendo empiezo por el último capitalismo el más contemporáneo y de ahí me voy hacia la explicación de sociedades anteriores fin de la intervención libros que le sugiero ya que esta es una escuela historia y conciencia de clase de Lucat sobre todo el ensayo la cosificación y la conciencia del proletariado me parece que es formidable un libro de Isaac Rubin que le propusimos a los compañeros de misión conciencia que lo publiquen y si ustedes consiguen el dinero publiquenlo ustedes se llama ensayos sobre la teoría marxista del valor pensador bolchevique Isaac Rubin a mi por lo menos y en nuestros cursos nos sirvió mucho para entender el capital y para entender ese núcleo duro muy difícil de morder que es la teoría del valor bueno la estructura lógica del capital de Marx de un compañero checo hindrich selení no sé cómo se pronuncia que lo publicó editorial grijalvo la estructura lógica del capital de Marx también creo que da muchas pistas de cómo leer el capital los distintos niveles lógicos e históricos de la obra y dónde encontramos la teoría del fetichismo era la última pregunta que quería responder que para nosotros es fundamental en el capital durante muchos años Luis Althusser y una compañera chilena que lo hizo muy famoso en nuestro continente con sus manuales de la época de Salvador Allende nos dijeron que la teoría del fetichismo era una teoría humanista que Marx la elaboró en su juventud que aparece incrustada en el capital pero que no responde al núcleo central de la obra no es cierto hoy en día que se puede reconstruir las cuatro redacciones del capital vemos que la teoría del fetichismo está en toda la obra de Marx está en el capítulo 1 al comienzo está en el capítulo 24 del tomo 3 si quieren leerlo por ahí el capital que deviene interés el interés bancario pongo dinero en el banco y me genera más dinero fetichismo puro en el medio está el trabajo humano en el capítulo 48 del tomo 3 la fórmula trinitaria y en el apéndice al tomo 4 del capital la historia crítica de la plusvalía donde Carlitos Marx habla del ingreso y sus fuentes por lo tanto la teoría del fetichismo es el hilo rojo que atraviesa todo el capital todos los tomos no está solo al comienzo ni está solo en la juventud de los manuscritos cuando Marx nos habla en 1844 de la alienación ese famoso debate que hoy me preguntaba Cris a la mañana uno de los organizadores de la escuela vos crees en el joven Marx el viejo Marx me parece que hoy en día ya no se puede sostener esas viejas hipótesis Marx reflexionó a lo largo de toda su obra sobre estos temas y lo atraviesa el capital desde principio a fin bueno les agradezco eso es lo que quería decir y les sugiero estudiar el capital como hacía quien una persona muy querida por todos nosotros el Che Guevara el Che Guevara no solo es el póster el guerrillero heroico como lo definen nuestros compañeros de Cuba también el Che Guevara organizó esto que están ustedes haciendo escuelas de cuadros y organizó seminarios de lectura del capital en el primero estudiaron como estudiantes juntos Fidel y el Che ya habiendo hecho la revolución ¿si? tenían un profesor soviético Anastasio Mancilla quizás Rubén puede aportar algo sobre Mancilla ese profesor soviético que hablaba español porque era español hispano soviético fue a Cuba y dio seminarios sobre el capital el Che y Fidel como alumnos y después el Che organizó segundo seminario sobre el capital con sus compañeros del Ministerio de Industria hoy en día hay muchos materiales del Che Guevara que están apareciendo que también les sugiero si tienen ganas leerlos porque nos dan pistas de cómo leer el capital en clave latinoamericana bueno muchísimas gracias aplausos 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 ¿sabes? 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 Gracias por ver el video